Este es el Meeting of Styles, el encuentro de grafiteros más grande del planeta que se hace de manera itinerante por varias ciudades del mundo y donde se reúnen en un festival de color, letras y caracteres, los mejores exponentes del arte urbano. Cuando el MOS, como se le conoce, llega a Colombia, casi siempre Bogotá es la sede, por ser la ciudad más grafitera de Colombia. Pero en esta ocasión, luego de superar las dificultades de la pandemia, escogió este inmenso mural, de casi mil metros cuadrados del sector de la romería en la estrella. Al sur del Valle de Aburrá llegaron los mejores del mundo y se unieron en una sincronía de formas y letras con lo más representativo del arte urbano local. Del MOS, por su importancia, hablaremos luego en otro programa. Pero la idea de más que un muro es resaltar en lo que se ha convertido la estrella para el arte urbano. Con este festival, este municipio cierra un año en el que intervino casi 2.500 metros cuadrados con varias estrategias, entre ellas murales de gran formato, enmarcadas en su propuesta de servicio de espacio público para la biosidad, CEDVIO. Esos murales muestran una inmensa galería a cielo abierto, porque no solo aparecen imponentes en el casco urbano, sino y sobre todo en la zona rural. Como una forma de insertar en su población sentido de pertenencia por su arte, sus recursos naturales, su historia y el anhelo de convertirse en un referente turístico. En la estrella pintaron los mejores y los mejores dejaron en estas paredes parte de la historia que enorgullece a los cigerenses, como lo hizo el reconocido muralista Brian Sánchez, con la fachada de la escuela Atanasio Girardot en La Tablaza. Tuve la oportunidad de participar en los talleres colaborativos y en la intervención artística que se fue conjunta. Aquí trabajamos con dos artistas más y contamos la historia, la historia del origen de La Tablaza, como la madera era transportada a través del río para llegar a la ciudad. Yo lo que siempre hago es vincular la pauna al entorno de lo que se está haciendo y puse un Martín Pescador, que era el ave que la gente recuerda cuando empieza a pensar en la historia, en la historia del origen de esta zona de la estrella. Brian inmortalizó en una combinación de referentes del sector a un personaje visionario, que muchos creían era producto del imaginario colectivo. Estamos hablando de un personaje que pensábamos que era imaginario, pero fue una persona que existió, él solo, que era un visionario que empezó a mirar cómo podía transportar la madera, cómo la llevaba a la ciudad y cómo la gente jugaba en el río con neumáticos y empezó a vincular eso y lo juntó para hacer, digamos, dinamizar la economía de la zona. Esta propuesta también quiere dejar huella de estos muralistas en las nuevas generaciones, quienes sirvieron de apoyo en todo el proceso de transformación del espacio público. El Crespo hoy se atreve a crear sus propias Wall Style y para demostrar lo aprendido, participó también en el Meeting of Style. La verdad yo no veía tanto negocio ahí, yo solo lo veía como un hobby o como algo que no, como algo más clandestino, porque acá en la estrella no se apoyaba a eso, hasta que llegó el proyecto Zep Bio y se empezaron a ver esos murales gigantes y las calles como más coloridas, como con más vida. Entonces así fue. El paso y las huellas de los mejores del mundo dejan a la estrella en un sitio al año. En medio de una constelación de formas, colores y volúmenes difícil de alcanzar. ¡Suscríbete al canal!